He tenido una reunión con la empresa Asindar que a partir del año 2007 está controlada por un grupo inversor extranjero. Es una empresa que factura 1.300 millones de dólares con exportaciones de 160 millones de dólares el último año, tiene 70 años en el país y genera 300.000 empleos a nivel global. Tiene plantas en Villa Constitución, en Villa Mercedes y también aquí sede central en la tablada. Y lo más importante es que en el ámbito de la República Argentina generan 2.700 empleos y 700 contratistas. La empresa, en una reunión con sus directivos, de las que hemos participado el ministro Axel Kicillof y también la ministra Débora Giorgi, con un equipo de colaboradores, ha informado respecto a una inversión de 30 millones de dólares que tiene que ver con una planta de carácter ambiental y el anuncio de 100 millones de dólares más de aquí hacia el año 2015 que implicará obra civil con 800 a 1.000 empleos aproximadamente y 100 empleos cuando efectivamente esta planta esté con el laminado correspondiente en pleno proceso de producción hacia el año 2015. Hemos tenido ayer una reunión con el consejero delegado del Grupo Endesa que es controlante de la firma EDESUR. Como se ha hecho público, oportunamente nosotros hemos establecido claramente una serie de objeciones y observaciones al comportamiento de la empresa en esta coyuntura desde el punto de vista de la ola de calor que ha vivido el área metropolitana, la ciudad autónoma de Buenos Aires y también el conurbano bonaerense. Hemos fustigado dura y claramente respecto a las observaciones correspondientes. Ellos han presentado un plan operativo y de contingencia que ayer ha sido presentado ante el ENRE, el ente regulador, en consecuencia para la identificación de las cuadrillas correspondientes, el mejoramiento del sistema de atención de call center, el programa de 2.050 millones de pesos de inversión, la identificación de los responsables, el jefe operativo, el jefe por zonas, los mecanismos de atención para resolver los problemas que tienen que ver de aquí en adelante frente a esta contingencia. Por lo tanto, independientemente del comunicado formal que ha emitido la compañía, lo importante es que nosotros estamos trabajando precisamente para generar las condiciones que permitan resolver los problemas de los usuarios. Nosotros lo que vamos a hacer es concretar el cumplimiento de las metas y obviamente vamos a ser extremadamente rigurosos en el tema porque lo que le hemos planteado a la empresa es que no es posible que una familia, un edificio, no tenga agua o no tenga energía por 5, 10, 12, 15 días, que es una vergüenza y que se tiene que hacer cargo y que tiene que poner personal responsable y que a su vez cuando un usuario reclama que llame efectivamente a un call center, a un centro de atención y lo pueden hacer y a su vez que tengan mejor infraestructura en vehículos, en disponibilidad de material, en capacidad de acción preventiva a través de laboratorios técnicos que permitan ver exactamente los problemas de mayor densidad relativa desde el punto de vista de eventuales cortes por los problemas de falla de materiales. Entonces fuimos muy claros, duros, contundentes, porque en definitiva no aceptamos ningún descargo en virtud de que hemos tenido un despliego operativo a los efectos de garantizar que efectivamente las cuestiones se cumplan.